Hola, hola, mis amores, bello. Bueno, mis amores, miren, aquí estoy yo, que me voy a tomar mi rico café en mi área de recreación. Les voy a mostrar, miren, para acá. Miren, aquí tengo mi bocinita antigua, mi arreglo. Allá está mi pozo tomándose el café. Y así. Le usé un poquito de agua a mis matitas. Ustedes saben, mi gente, miren, aquí yo, en mi área de recreación. Aquí tengo el abanico para matarte porque todavía no está caliente. Espero que ustedes pasen un feliz día. Espero que pasen un feliz día y que disfruten ustedes si tienen planta y lo que no tienen, anímense. Miren qué preciosura. Pues nada, mi gente, pues yo lo dejo. Lo quiero mucho. Bye, bye. Pasen feliz día.